Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Otro show de José Domingo Pérez. Sudaca Perú. Buen periodismo. Seis años después, en el marco del proceso que se le sigue a la exalcaldesa Susana Villarán por el delito de colusión en agravio del Estado peruano, el desgastado equipo especial a Bajato se acordó de que no hizo nada contra OAS y quiere arreglar su mala actuación desde 2016 con un show desproporcionado. En 2012 OAS vendió LAMSAP a Inmepar. En el 2016 cuando Inmepar decide vender LAMSAP, OAS ya estaba en macarrote y controlada por sus acreedores. Recordemos que el IMEX presa antes LAMSAP ya no es OAS, porque esta última la vendió en 2012 a Inmepar y Vinci Highways la compró posteriormente en 2016 a Inmepar. Además, tengamos en cuenta que OAS entró en insolvencia en marzo del 2015. Desde esa época está administrada en Brasil por un administrador judicial y se quedó sin activos. La transferencia de acciones de LAMSAP fue anunciada en 2016 sin críticas en ese momento y cuando OAS estaba bajo administración judicial. La Municipalidad de Lima, en su calidad de concedente del proyecto, la aprobó. Nadie la criticó. Es más, la venta benefició al MEF con un ingreso extraordinario 0,15% del PBI. Existía en ese momento información pública sobre los actos de corrupción de OAS en Brasil y no hubo reclamos en el Estado peruano. Por el contrario, todos celebraron aquí en el Perú. El Estado tenía información, pero no hizo algún recorrimiento sobre el precio de la venta de la SAP, a diferencia de lo que pasó con OAS en Brasil. ¿Qué pasó? ¿Por qué el fiscal Pérez no hizo algo contra OAS? ¿Hubo una eligencia o no hizo la tarea correctamente? Hoy arman un show contra una gran multinacional que no participó en los supuestos actos de corrupción que compró un proyecto en Lima a una empresa brasileña, INVEPAR, que no es OAS. Si querían información de la transferencia de acciones del 2016, el fiscal Pérez tendría que haber ido a INVEPAR, a la que dice que quiere agregar el proceso de investigación sobre Susana Villarán, pero que aún no lo logra hacer. ¿Seis años se demora y no puede incluir INVEPAR en ese proceso y ni tampoco hacer algo contra OAS? ¿Se le pasó el tren? ¿Qué ha hecho el fiscal Pérez contra OAS? Pues nada, y ahora quiere arreglar sus malos resultados con un show mediático en contra de la subsidiaria de una empresa multinacional. Últimamente, como se ha comprobado con el caso Kuczynski, el fiscal de Marras anda de show en show. Resulta evidente que la Fiscalía no hizo nada en su momento contra la empresa OAS y ahora es demasiado tarde, pero se afecta a la seguridad jurídica que la inversión privada necesita en el Perú con actos desproporcionados e innecesarios. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número 1 en Perú y 2 en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023.